Una mujer admirable, senadora en California Desde la ciudad de Senguer, ha logrado tantas cosas Beneficiando a su gente, de la que vive orgullosa En el año 88, fue que esta dama nació Melisa Hurtado es un hombre, lástima de corazón En el distrito 14, senadora se eligió Ella es una hija del pueblo, una guerrera incansable Apoye a los campesinos, y a los rancheros también Con los problemas del agua, ayuda sin ver a quien En el distrito 14 Tenemos quien nos escuche Una joven senadora, del estado California Alzando la voz del pueblo, ella ha pasado a la historia Por la hija del pueblo paisanos, Melisa Hurtado Estamos contigo Es un orgullo tener, alguien así en el Senado Mujer salida del pueblo, y de padres mexicanos Melisa Hurtado es la voz, de todo necesitado Valiente como ella sola, no se intimida No se intimida ante nada Ella lleva sus propuestas, hasta los legisladores Insistiendo en sus ideales, porque así son sus valores En el distrito 14 En el distrito 14 Tenemos quien nos escuche Una joven senadora, del estado California Alzando la voz del pueblo, ella ha pasado a la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!